Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar el día de hoy acerca de las palpitaciones cardíacas. Las palpitaciones cardíacas son la percepción inusual y fuerte de los latidos del corazón, que pueden sentirse o percibirse como un latido rápido, irregular, fuerte o una sensación de saltar un latido. Hay que ver las causas, muy importante. Puede ser porque la persona tenga estrés o ansiedad. O bien ha practicado un ejercicio físico intenso. Parece momentáneo, ¿no? Estamos hablando de una situación en la cual no es por ejercicio, claro. O bien la persona puede haber consumido cafeína, alcohol o nicotina. O bien la persona puede haber consumido drogas estimulantes, como quiera. Pero son causas, digamos, que pueden ser evitables. Bueno, con excepción de la estrés y la ansiedad, que a veces no se puede evitar. Ahora, hay también algunos padecimientos, algunas condiciones médicas que provocan que haya este tipo de alteración cardíaca, palpitaciones, ¿no? Pueden ser arritmias, hipertiroidismo, también provoca palpitaciones en el corazón. O cuando la persona padece ya de un cuadro de anemia o hipoglucemia, cuando se baja mucho el azúcar. O cuando la persona se ha deshidratado, a consecuencia de que no toma agua. O bien puede ser también de que la persona haya tenido vómito, diarrea. Así también se pierden líquidos y electrolitos. O bien puede ser que la persona tenga palpitaciones cuando tiene fiebre. Entonces hay que ver si alguna de estas causas es la que está ocasionando las palpitaciones cardíacas. Algunos medicamentos también provocan como efecto secundario palpitaciones que pueden ser los descongestionantes. Aquellos medicamentos que son para el asma. Aquellos medicamentos que son para el corazón. O bien alguna suplementación que no está bien acertada. Los síntomas entonces que están asociados. Esa sensación de latidos rápidos, agitados o fuertes en el pecho. Esa sensación de latidos que son irregulares. A veces la persona se desmaya. O sea, también se marea, pero a veces llega incluso a desmayarse. Le duele el pecho. Le falta aire. Eso es lo que hay que atender, ¿no? Podemos ahondar más en los síntomas para que nos quede bastante claro. Cuando hablamos de latidos fuertes, es que la percepción de latidos del corazón son más fuertes de lo habitual. Cuando son latidos rápidos a la taquicardia, es una sensación de un ritmo cardíaco acelerado. También se presentan, mencionamos, latidos irregulares. Es una percepción de que el corazón está latiendo de manera errática o irregular. Esa sensación de saltar latidos. Esa sensación de que el corazón ha saltado o ha perdido un latido. Es irregular, por supuesto. O luego son fluctuaciones. Esa sensación de que el corazón está golpeando, está revoloteando, decimos. Bueno, hay síntomas asociados también. Si ahondamos más, claro que los encontramos. Hay mareo, hay aturdimiento. Esa sensación de mareo o también desvanecimiento. Puede ser leve o puede ser intensa. Si la persona llega a desmayarse, hay que recordar lo que llamamos un síncope, que es una pérdida temporal de la conciencia. Eso ocurre cuando los casos son más graves. Nos falta aire, lo que llamamos disnea, que es una dificultad para respirar. O una sensación de no poder llenar completamente los pulmones. Hay dolor, hay malestar en el pecho. Hay dolor, hay presión o malestar en el pecho que puede irradiar hacia el cuello, hacia la mandíbula, hacia los brazos o hacia la espalda también. Se presenta una ansiedad o un pánico. Es el sentimiento de ansiedad, nerviosismo o pánico. A menudo debido a la percepción de latidos anormales. Otros padecimientos que hemos mencionado ya como subyacentes. El hipertiroidismo. Cuando hay una pérdida de peso inexplicada. Aumento de apetito, nerviosismo, temblores. Entonces, sudoración excesiva. Eso es lo que sucede durante el hipertiroidismo. Y entonces puede provocar palpitaciones cardíacas. Esta situación. En el caso de la anemia, cuando se presenta anemia, pues hay fatiga, debilidad. La piel es pálida. Se presenta dificultad para concentrarse. También dolores de cabeza. En otros casos hay deshidrataciones. Hacer intensa. Boca seca, orina oscura. O reducción de la producción de orina. O sea, mucha fatiga. Recuerden la fiebre. Se presenta en estos casos. Cuando la temperatura corporal es elevada. Se presenta en escalofríos. Sudoración también. Entonces aumenta la frecuencia cardíaca. Es otro signo. Es una frecuencia cardíaca elevada. Es cuando se mide durante un examen físico. Ahí se dan cuenta. De que la frecuencia cardíaca está elevada. O también en el análisis. En el diagnóstico, en la revisión. Se distingue o nos dicen que hay hipotensión. Es cuando la presión está muy baja. Que puede acompañar a algunos con palpitaciones. También se presenta en el tema. Esto se ve. Que hay la hinchazón en las piernas, tobillos, pies. Especialmente si las palpitaciones están relacionadas. Con la insuficiencia cardíaca. Que puede ser también. Más signos. Sí, hay bastantes. Más causas, claro. Hay que ver el estilo de vida que tiene la persona. Que ha adoptado. A veces la persona pues anda estresada, anda ansiosa. Pero en estos casos, cuando hay estrés y hay ansiedad. La explicación es que el aumento de la adrenalina puede acelerar el ritmo cardíaco. Cuando la persona se somete a un ejercicio físico muy intenso. Claro que el esfuerzo físico puede elevar la frecuencia cardíaca. Cuando la persona consume cafeína. O sea, cuando está tomando mucho café que no le sienta bien. Cuando toma mucho té estimulante. Hay té estimulantes. Que no hay que tomar mucho. Es como el té verde. Bueno, hay personas que les cae de maravillas. Pero hay personas que como tienen. Son estimulantes. A veces les aceleran o duermen por estar activos. Pero también la persona toma refrescos. Algunos tienen cafeína. Y eso estimula o exagera, pues, los latidos cardíacos irregulares. La persona a veces fuma y toma. O sea, alcohol y nicotina. Alcohol y nicotina, ambos pueden afectar el ritmo cardíaco. Ni se diga de las drogas estimulantes, ¿no? Sustancias como la cocaína, las anfetaminas pueden causar palpitaciones. Eso hay que tomarlo en consideración para, pues, apartarse, ¿no? De ese camino. También hay otro tipo de consideraciones que hay que tomar en cuenta. Como la menopausia. Porque los cambios hormonales pueden provocar palpitaciones. Puede ser el embarazo también. Los cambios fisiológicos pueden afectar el ritmo cardíaco. Las alergias, inclusive. Reacciones alérgicas severas que pueden causar palpitaciones. Toma en cuenta. Hay que hacer mejoras en el estilo de vida, por supuesto. Porque de lo contrario puede ser igual la situación, ¿no? No mejora. Pueden aparecer después por tener este padecimiento sin atender. Sin contener, sin resolver. Puede presentar a la persona deterioro que ocasiona las palpitaciones cardíacas. Eso depende de su frecuencia, duración y también de la causa subyacente. Pero sí, esto puede conllevar a diversos deterioros en la salud física y emocional de una persona. También hay en el aspecto emocional daño. Deterioros físicos pueden ser una fatiga crónica, ¿no? Las palpitaciones frecuentes pueden interrumpir el sueño. O sea, no dormimos bien. Si no dormimos bien, entonces la fatiga durante el día es persistente. Hay insuficiencia cardíaca en algunas personas. Como deterioro, claro. Si las palpitaciones son resultados de una aritmia severa no tratada, pues nos puede llevar a una insuficiencia cardíaca. Donde el corazón no puede bombear sangre eficientemente. En cuanto a la hipotensión, algunas arribas pueden causar una caída de la presión arterial. Por eso la persona se marea, se desmacha. Puede ocasionarse un accidente cerebrovascular. La fibrilación articular o auricular es un tipo común de arritmia que causa palpitaciones. Puede aumentar el riesgo de coágulos sanguíneos, lo que puede llevar a un accidente cerebrovascular. Cuidado con eso. También pueden presentarse daños orgánicos. Si las palpitaciones son causadas por una condición subyacente grave, como hipertiroidismo y cardiopatía isquémica, los órganos pueden sufrir. Debido a un suministro insuficiente de energía y oxígeno. No llega bien el oxígeno, no llega bien la nutrición a través de la sangre. Entonces pierden componentes, por supuesto. También es triste, pero a veces hay infarto de miocardio. Palpitaciones severas y prolongadas pueden ser un signo de ataque al corazón, especialmente si están acompañadas de dolor en el pecho o también de la falta de aire. Hay mucho que platicar. Y todo muy importante, porque a veces nos cuidabas en esos aspectos. Y la verdad, pues, no es gastar más, sino es hacer los cambios oportunos del material con los cuales nos estamos alimentando, ¿no? O estamos teniendo un buen estilo de vida, con felicidad, tranquilidad, relajamiento. Todo eso es importante. Que se lo procura uno. Porque muchas de las veces la persona se vuelve amargada y no quiere conservar ningún recuerdo, por insignificante que sea. Y es ahí donde tenemos que buscar entonces la lógica de cómo recuperar y mejorar a través de la espuma de los aceites esenciales en un jabón, cómo resolverlo. Bueno, también hay un deterioro emocional y psicológico. Entonces, ansiedad y estrés, la preocupación constante por los latidos irregulares puede ser causa de ansiedad, va a crear un ciclo vicioso donde la ansiedad misma puede provocar más contaminación. Bien, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando entonces de palpitaciones cardíacas. Punto muy importante, a veces no sucede, ¿no? Puede ser por el estrés, pero también hay que estar al pendiente porque puede ser una causa orgánica, algún padecimiento que hay que resolver. Sobre todo, pues con oportunidad, muy importante. Entonces, estar al pendiente porque hay deterioros. Ya mencionamos algunos, ¿verdad? Algunas recomendaciones, también es bueno atenderlas, ¿no? Los deterioros sí son a veces muy significativos. Incluso en el aspecto emocional y psicológico. Por ejemplo, en el aspecto ansiedad-estrés, la preocupación constante por los latidos irregulares puede causar estrés, puede causar ansiedad. Crea un ciclo vicioso donde la ansiedad misma puede provocar más palpitaciones. En el caso de la depresión, por ejemplo, la preocupación y la disminución de la calidad de vida debido a las palpitaciones persistentes nos pueden conducir a una depresión. De ahí puede venir enseguida el aislamiento social, porque las personas pueden evitar actividades sociales o actividades físicas también, por miedo a experimentar palpitaciones. Eso es lo que los lleva a muchos a un aislamiento o bien a una vida de soledad. También hay trastornos del sueño. Las palpitaciones nocturnas pueden interrumpir el sueño, o sea, lo despiertan a uno. Y eso nos causa que insomnio. Y desde luego que un deterioro de la calidad del sueño. Amanece uno cansadísimo, ¿no? No durmió, no descansó. No recuperó fuerzas. No se restableció el equilibrio orgánico porque no se reparó el cuerpo. Entonces es muy importante, entonces, que utilicemos una buena fórmula. Una fórmula herbal para resolver. Tenemos que buscar qué tipo de plantas vamos a elegir. Sobre todo las acciones terapéuticas, porque así es como elaboramos las fórmulas, los herbolarios. No directamente escogemos la planta. Escogemos la acción terapéutica en base al reconocimiento del padecimiento. Sus síntomas, sus signos, sus causas, los deterioros que puede ocasionar el no resolver el padecimiento. Y entonces, sí, para este caso, por ejemplo, el que estamos platicando, necesitamos plantas electroestimulantes. Es una acción terapéutica que significa que se va a estimular, ¿verdad?, electroestimulante. Hay un mecanismo energético, ¿verdad?, eléctrico. En este caso se llamaría bioeléctrico, que va marcando las pulsaciones para que entren a una frecuencia regular. De acuerdo al algoritmo de la persona, su edad y todo eso, ¿no? Entonces hay que corregir ese tipo de estímulos que va enviando para que el latido vaya teniendo la frecuencia adecuada y correcta. Claro, tiene que... Lo escuchamos muy fácil, ¿no? Utiliza una planta electroestimulante y ya. O sea, no, los canales energéticos hay que despejarlos. Es lo que hace la planta. O sea, los estímulos están ahí, pero están llegando mal a nuestro corazón, desde nuestro cerebro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Limpiar esos caminos, ¿verdad? Esos pasillos energéticos para que no tenga estorbos. Y de esta manera se regulariza el latido. La palpitación, entonces, va a ser regular. No va a ser alterada. Entonces, el tipo de acción terapéutica que sí existe, por supuesto, en muchísimas plantas es que requerimos. Claro, también tenemos que tonificar el corazón, porque luego se caen estos tipos de caminos energéticos. Por lo mismo, ¿no? De que nos falta tono, le falta fuerza al corazón. Hay que fortalecerlo, hay que tonificarlo. Y utilizamos plantas que tonifican el corazón. Y eso está muy bien, porque le dan nuevamente fuerza. También hay que relajarnos. A veces no es suficiente que nosotros estemos practicando técnicas de relajación. Tenemos que buscar una ayuda interna con las plantas. O sea, que favorezca el relajamiento, quite la tensión. Sí, que ablojemos bien esas tensiones, esos músculos sostenidos, esos ligamentos que están tensos por nuestros pensamientos, también puede ser, ¿no? Frustraciones y demás, que son las emociones cuando empiezan a fallar. Entonces, ahí también tenemos que buscar relajarnos. Depurar, esta es la palabra principal, ¿no? De la acción terapéutica. Depurar es limpiar, lavar, refrescar esos campos que son como caminos energéticos. También hay que buscar que no tengamos alergia, ¿no? Al ambiente o algo. Hay que buscar plantas antihistamínicas. Y también, pues, regular hormonalmente a la persona, porque tiene alteraciones en la persona, a veces en sus hormonas. Y eso provoca taquicardia, menopausia, embarazo o una irregularidad hormonal. Está provocando que su corazón se acelere, tenga palpitaciones, se escuche muy fuerte. Bueno, la persona la escucha a sí misma. Pero le da pánico, miedo, siente que se muere, ¿no? Que no sucede. Entonces, es muy bueno utilizar una buena formulación herbal, una buena planta que nos ayude, teniendo esa planta, todos estos atributos. Estas acciones terapéuticas las contenga, las pueda desempeñar, las pueda ejecutar en nuestro organismo. Y sí, la combinación funciona muy bien, pero hay plantas que definitivamente son muy eficientes. O también suplementos que son de maravilla en su actuación para corregir. ¿Está con nosotros Vero Félix? Bueno, ya la conocemos, la hemos presentado varias veces. Sabemos que sabe mucho de plantas. Sabemos que ella maneja muy bien la medicina tradicional. Y además, pues siempre está con nosotros apoyándonos con sus consejos, comunicándonos su sabiduría para aprender nosotros más acerca de la medicina herbolaria, de la botánica medicinal, de la formulación de las plantas medicinales. Y en fin, sabe bastante y hay que aprovecharla. Adelante, te escuchamos. Bienvenida. Hola, Rodrigo. Gracias por la invitación. Bueno, pues hablando ya de plantas que nos van a ayudar para atender el sistema nervioso y sobre todo, bueno, los latidos cardíacos. Hay veces que, bueno, se pueden tener entre 60 y 100 veces los latidos que son por minuto. Pero cuando ya sobrepasa los 100 y que sean constantes, bueno, ya estamos hablando de una taquicardia. Y que muchas de las veces puede ocasionarse por la ansiedad, el estrés, una crisis de pánico o también cuando se tiene miedo entre algunas de las causas. El consumo de cafeína y las personas que hacen mucho ejercicio también podría haber ese tipo de problemas, pero pues sería un poco, ¿verdad? Hay pastillas y medicamentos que utilizan para adelgazar. Hay que tener mucho cuidado porque muchos pues automedican para querer bajar de peso rápidamente y pues hay muchos medicamentos que causan pues estrés, ansiedad, taquicardia. Así que, bueno, les puede ocasionar ya un grave daño hacia el corazón. Y bueno, pues esto podemos utilizar plantas también para atender este tipo de problemas. Hay que estarse checando. Hay veces que también un hipertiroidismo puede provocar pues esos latidos que no son normales. También cuando se está por debajo de los 60 latidos por minuto, pues ya estamos hablando de una bradicardia. También hay que tener cuidado en ese tipo de problemas porque también pues es grave si no se atienden a tiempo. Y bueno, pues hay que utilizar plantas que nos ayuden a regular pues esos latidos si es que ya se tienen. Y sobre todo, bueno, checarse. Como bien le digo, hay que ver también la causa de que se tenga pues una taquicardia. Plantas que podemos ocupar y que hay en herbolaria pues es el lúpulo. Fíjense que es una de las plantas que ya se ha utilizado bastante ya desde la antigüedad. Ya se ha utilizado como un tranquilizante. Pero no crea que va a estar durmiendo todo el día como lo hacen pues algunos fármacos. Y que pues no puede ni trabajar porque siempre va a estar durmiendo, siempre va a estar somnoliento. Entonces en herbolaria encontramos buenas plantas que nos ayuden a atender el síntoma y el padecimiento también. Pero sin que se tenga efectos secundarios y que no tengamos que estar utilizando cada vez más plantas para que pues pueda tener ese cambio verdad en su persona. Entonces hay que utilizar plantas porque esto es muy bueno como es de forma natural. Pues nos va a ayudar bastante a atender los padecimientos que se tengan o también los síntomas. Entonces ahí utilizamos el lúpulo cuando usted tenga irritación, cuando tenga nerviosismo, cuando se tenga también ansiedad, cuando sienta todos esos síntomas que no pueden y dormir. Hay veces que por estar pensando en muchísimas cosas pues les da insomnio, no pueden dormir y al otro día pues amanecen más cansado de lo normal. Porque pues el estrés, ¿verdad? Que son unos de los síntomas que cada mes vemos más en las personas y que en la actualidad pues pueden desencadenar pues muchos padecimientos, entre ellos el síndrome de colon irritable. Y esto se tiene porque pues la persona siempre está estresada, no duerme bien y si todavía le sumamos a que la alimentación pues no es natural. Que la alimentación pues cada vez es más de estar comiendo comidas rápidas, de condimentadas, todos esos irritantes que se consumen pues ocasiona bastante daño hacia el sistema digestivo. Entonces es muy importante cuidar también la alimentación. Recuerde que por lo menos un 80% de su alimentación debe de ser de forma natural y ya pues un 20% podría ser, no siempre, ¿verdad? Pero pues ya meterle alguna que otro alimento que pues se le podría antojar, pero la mayoría debe ser alimentos naturales para evitar a que se tenga este síndrome de intestino irritable. Sabemos que muchas veces pues no podemos quitar todos esos síntomas, por ejemplo, cuando se tiene del estrés que hoy en día pues ya se tiene cada vez más porque bueno pues la sociedad, ¿verdad? Entonces utilizamos plantas cuando ya se tienen ese tipo de síntomas, el lúpulo, como el lúpulo que nos va a ayudar bastante para dormir, para atender la ansiedad, el estrés, taquicardias y esto va a evitar a que usted tenga un padecimiento crónico a nivel digestivo. Como bien ya les comentaba, uno de los padecimientos es el síndrome de colon irritable. Se puede desencadenar también otros padecimientos y también pues atender a tiempo como es con esta planta que es el lúpulo. Cuando se tiene ya muchos padecimientos, si usted llega a tener divertículos, atiende también colitis cuando se tiene úlceras, utilice esta planta en su fórmula para que le ayude bastante a tener todos esos síntomas. Si usted tiene dolor de cabeza frecuente, se debe ayudar también con plantas para que quitemos ese dolor, esa tensión, esa irritación que se tiene para que todos esos espasmos, palpitaciones, rigidez muscular, todas esas alteraciones del estómago por el sistema nervioso que siempre está alterado, utilice esta planta que de verdad les va a ayudar bastante. Sobre todo cuando tienen este tipo de espasmos de verdad que es excelente utilizarlo y sobre todo en las personas que tienen presión arterial alta. Esto es excelente ya que esto va a ayudar a que se les vaya regulando la presión, va a ir bajando poco a poco y ya para que usted no tenga que estar tomando siempre medicamentos, los medicamentos y al final de cuentas pues no le van a ayudar en nada porque bueno pues hay veces que ni siquiera el medicamento ayuda a que se vaya a regular la tensión arterial. Y esta planta de verdad que hemos tenido buenos resultados para atender la tensión arterial y también todos estos problemas digestivos que se tiene porque bueno pues ya cuando se tiene ansiedad, depresión, irritación, bueno puede desencadenar este tipo de enfermedades y bueno pues se puede atender con esta planta que es el lúpulo, Rodrigo. Vamos al corte y regresamos. Bien, no se le olvide proporcionar un correo electrónico cuando usted solicite su fórmula para que una vez que esté elaborada la fórmula, se le envía ese correo electrónico que usted nos indique. Bien, por otro lado nosotros elaboramos una fórmula hervada. Una fórmula magistral. La elaboramos y la colocamos en nuestra página para que cuando usted visite la página ahí la encuentre. Ahí esté disponible. De esta manera en la página usted puede reenviar la fórmula a alguien que no tenga. O bien puede adquirir la fórmula directamente en la tienda en línea. Así le llega en tiempo breve a su casa, directamente a las puertas de su hogar. Con la ventaja de que pues no tiene que pagar el envío, no tiene que pagar el flete. Va sin costo. Entonces conviene hacer el pedido por la página. Por la tienda en línea que está en la página. Bueno, la página para que la visite, puede visitarla, claro. Ahí te va su decisión. La página, la dirección es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Bien, le recuerdo que usted puede escuchar nuestros programas a través de Spotify y a través de iVoox con La Voz del Ángel de Tu Salud. No se le olvide, La Voz del Ángel de Tu Salud. También puede comunicarse con nosotros a través de las plataformas sociales de Internet. Puede comunicarse a través de X, antes Twitter, con arrobalavoz-delangel, arrobalavoz-delangel. O puede comunicarse por Facebook con el Ángel de Tu Salud México. El Ángel de Tu Salud México. O bien puede ver el contenido en Instagram con el Ángel de Tu Salud MX. El Ángel de Tu Salud MX. Bien, aprovechamos entonces para, ¿verdad? Para mencionar a nuestros patrocinadores. Claro, con gusto lo hacemos. Tienda Anixtapalapa. Nueva ubicación. Recuerde, Avenida Tláhuac, número 19. Avenida Tláhuac, número 19. Colonia Los Ciprés, casi esquina con Hermite Ixtapalapa. Queda a un lado de Comex. A pocos pasos de la estación del metro Atlalilco. Correspondencia de la línea 8 y línea 12. Alcalde Ixtapalapa. Anotamos números telefónicos. 55, 56, 32, 92, 58. 55, 56, 32, 92, 58. Es donde está el paradero de los microbuses que van a Minerva. Ahí está el establecimiento. Tienda en la Villa, Ciudad de México. La dirección es Calle Garrido. Número 203, entre Calzada de Guadalupe y Calle Juan Diego. A una cuadra de la Basílica, a una cuadra de la estación de Metrobús Estación Garrido. Y a una cuadra de la estación del metro Estación Villa Basílica. Teléfono 55, 15, 49, 0061. 55, 15, 49, 0061. Tienen el pasaje Catedral, Ciudad de México. En República de Guatemala, número 10. Interior 122. Subiendo primer piso junto al elevador. Centro Histórico de Ciudad de México, atrás de la Catedral Metropolitana. El teléfono anotamos 55, 21, 27, 85, 44. 55, 21, 27, 85, 44. El metro que queda cerca es el metro Estación Zócalo. Tienda en Charco, Estado de México. Queda ubicada en Avenida Cuauhtémoc 36. Entre Calle Riva Palacio y Calle Palma, frente al Banco HSBC. En Charco Díaz, Cuba Rubias, Estado de México. El número telefónico es el siguiente. Anotamos 55, 59, 82, 73, 72. 55, 59, 82, 73, 72. Tienen Texcoco también en el Estado de México. Está ubicada en Nicolás Bravo 214. Subiendo primer piso, Colonia Centro, entre Faypedro de Gante y Leandro Valle, a una cuadra de la Catedral. Ahí antes, Coco, Estado de México. Anotamos el número telefónico para informes. 59, 56, 88, 67, 76. 59, 56, 88, 67, 76. Tienda en Naucalpa, Naucalpa, en Estado de México. San Bartolo, Naucalpa, en Estado de México. La ubicación del establecimiento es en Avenida Gustavo Vaz. Número 4A, Avenida Gustavo Vaz, número 4A. En San Bartolo, Naucalpa, en Estado de México, frente al Salón de Eventos Flamingos. Frente al Salón de Eventos Flamingos. Y el teléfono, anotamos. 55, 53, 57, 24, 74. 55, 53, 57, 24, 74. En Naucalpa, San Bartolo, Naucalpa. No se lo olviden. Bien, momento ya de elaborar nuestra fórmula herbal. Nuestra fórmula del día de hoy, que es nuestro tema claro. Palpitaciones cardíacas. Voy a mencionar los signos y los síntomas para ubicar bien el padecimiento. Sensación de latidos rápidos. Se llama taquicardia. Latidos irregulares. O la sensación de que el corazón se salta un latido. Pueden acompañarse de mareos, desmayos, falta de aire, dolor o malestar en el pecho. Incluso ansiedad o pánico. Hay fatiga, debilidad, sudoración y palidez. Hipotensión y edema en las piernas y los pies. O sea, hinchazón. Las palpitaciones pueden presentarse de manera intermitente o continua. Claro, pueden variar en intensidad y duración. Eso afecta significativamente la calidad de vida de quienes experimentan las palpitaciones cardíacas. Bien, vamos a robar nuestra fórmula herbal. Lleva lo siguiente, vamos anotando. Yolosóchil, stevia. Mano de mono, agüegüete. Malva silvestre, lúpulo. Menciono otra vez. Yolosóchil, stevia. Mano de mono, agüegüete. Malva silvestre, lúpulo. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Se toma después de cada alimento. Después de cada alimento. Bien, ahora vamos a elaborar la fórmula con suplementos. Anotamos coenzima Q10. DHA con vitamina E. Omega 3, 6 y 9. Gaba con betacaroteno. Nuevamente, coenzima Q10. DHA con vitamina E. Omega 3, 6 y 9. Gaba con betacaroteno. De estas cápsulas, una de cada una y las tomamos antes de cada alimento. Una de cada una y las tomamos antes de cada alimento. El suplemento adicional, que es coadyuvante del sistema inmune, pero también para coadyuvante de esta formulación magistral. El ixicón noni hawaiano. El ixicón noni hawaiano. El ixicón noni hawaiano. Clave 1809. Clave 1809. Se toma un vasito dosificador en la mañana a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse. Total al día, dos vasitos dosificadores. Un vasito dosificador a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse. El ixicón se toma, el ixicón noni hawaiano se toma diariamente, no se lo olvide. Vamos al corte y regresamos pronto. Bien, continuamos. Vamos a elaborar fórmulas verbales para las personas que marcan vía telefónica para comunicarse con un servidor y solicitar su fórmula. Bueno, pues ya estamos en esa sección listos para elaborar las fórmulas que nos piden. Comenzamos. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Con la señora Irma, por favor, Irma Morales. Sí, Irma, adelante, te escucho, dime. Doctores que a mí me han diagnosticado en este hemorroides. Sí, ¿qué más? Y ya, como ya tengo tiempo con eso, entonces tengo vómitos, diarrea y mareos, así me dan unos mares muy fuertes. Vómitos, diarrea. Perdón, me salió un tumor en el recto. Un abultamiento, ¿no? Mejor dicho. Sí. ¿Qué más? Este, pues ya bajé muchísimo de peso. No, me da hambre en la boca. Me, este, me arde, me pica así, bien feo, señor. Este, doctor. Sí. ¿Qué más? Este, me duele, me dan calandres en las piernas. Nada más. Bueno. ¿Qué edad tienes, Irma? 76. 76. ¿Y luego cuántos kilos pesas? Pues ahorita, al menos, he de empezar como 40. Has bajado mucho. ¿Cuánto tienes con la diarrea? No, pues de, ahora sí que por esa enfermedad. No, este, hago de noche, hago de día, toda la noche, todo el día. Bueno. Más bien esa diarrea te ha provocado la hemorroides. Hay que parar ya ese, esa diarrea, esa alteración de tu digestión. Entonces vamos a comenzar. Bueno, aquí atendemos las dos cosas, pero fue lo que dio pie a las hemorroides, porque tienes inflamado tu intestino de manera muy severa. Entonces, pues comenzamos. Ya no tienes nada más que agregar, es todo. Este, sí, doctor. Me duele mucho la cabeza. Me, este, me, como le dijera, pues, tengo una, como sensación, así me da, como, un válido. Sí, como un válido. Empiezo a temblar, y a sube, y sube, y sube, y vómito, y vómito. Bueno, ya se corrige bien con las plantas que te voy a dar. Vamos anotando cuáles son. Bueno, utilizamos lo siguiente, utilizamos palo guaco, palo santo, palo de margarita, pimienta de jamaica, hierba del perro, también agregamos jurema. Entonces, ¿qué fue? Fue palo guaco, palo santo, palo margarita, pimienta de jamaica, hierba del perro, jurema. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. La vas a tomar antes de cada alimento, antes de cada alimento. Bueno, ahora vamos con los suplementos que hay que utilizar. Entonces, vamos anotando iscate, chlorela, sábila y olivo, matlal y con asparagina. Menciono de nuevo. Iscate, chlorela, sábila y olivo, matlal y con asparagina. De estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Una de cada una antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Continuamos, ya tenemos otra persona. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Sí, buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Con el señor Gaspar Vázquez, al lado. Sí, adelante, don Gaspar. Mire, ayer le comentaba yo, bueno, llamé ayer. Sí. Y ahorita ve que, pues a ver si. Sí, dígame sus síntomas y síntomas para hacer la fórmula. ¿Mande? ¿Qué síntomas y signos tiene para hacer la fórmula? Ah, mire, le comentaba yo de que tengo unos hongos en mi brazo derecho. Sí. Ajá. Este, en la mano, en la parte superior y brazo y... Sí. Ajá. Sí. Y en el ombligo, en la parte, digo, también unos pequeños. Entonces, luego me los rasco y me sale como aguita, me da mucha comezón. Ajá. Aprendo. ¿Qué otra cosa? Ajá. Entonces, por eso le... No, doctor, a veces usted le merece algo de la fórmula. Este, ¿usted tiene diabetes? No, doctor, ahorita no, gracias. No diabetes. Pues hacemos esta formulación entonces. Cuando el sistema inmune está muy abatido y por lo tanto, pues prosperan los hongos, hay que atenderlos. Vamos haciendo la fórmula entonces. Entonces, utilizamos cabezona de río, grindelia, licopodio natural, níspero, hierba mora, sinicuiche, otra más, jarilla amarilla. Muy buenas estas plantas. Cuando nos anda fallando el sistema inmune y entonces aparecen ese tipo de infecciones fúngicas. Fue cabezona de río, grindelia, licopodio natural, níspero, hierba mora, sinicuiche, jarilla amarilla. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Se toma como agua de uso, se aparta un poco para hacer compresas, o sea, humedecer, un trapo absorbente, una toalla facial. Nada más para este uso, nada más que esa persona la use. Y estando el té que va a apartar caliente sin quemar, se va aplicando donde están las infecciones. Luego seca bastante bien y eso es todo. Vamos a elevar el sistema inmune. Suplementos entonces ahora. Vamos anotando, orégano de monte, chicalote, pasto de trigo, arginina con zinc. Orégano de monte, chicalote, pasto de trigo, arginina con zinc. Estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento. Una de cada una, antes de cada alimento. Me dio gusto atenderlo. Continuamos, atiendo a la siguiente persona. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas tardes, con Leonila Reyes. Leonila, adelante, te escucho. Adelante, te escucho. Sí, tengo infecciones en los dientes y es que la verdad se me hizo una llaga en el diente. Bueno, ¿cómo se llama? En el cia, la verdad ya se me estandió, ya se me des el diente. Sí. Yo tengo hongos en los pies y cuando levanto cosas pesadas, o sea, me estiro, o sea, se me va el apetito. Siento como la palpitación en el ombligo, ¿no? No sé, ¿estále va a ver? Sí, palpitaciones en el ombligo, ¿no? Ajá, sí. Bueno. Ajá. ¿Qué más? Y en los ojos, este, como que cuando, o sea, veo a fijamente, o sea, levanto la mirada y veo fijamente, veo como cositas. Ajá, ¿cómo qué? Como basurita, como destellos, ¿cómo qué? Ajá, más o menos, sí. Como basuritas, así. ¿Qué más? Y a ver si me puedes recetar unas vitaminas, porque la verdad luego hasta mi apetito me da. Sí, está bien, con gusto. Sí. De acuerdo. Con esto te hago tu fórmula. No te mortifiques, entonces, fortalecemos también el sistema inmune en este caso. Bueno, y aparte, tenemos la infección en la boca. Bueno, entonces sería licorice, cuachalalate, yuliana, huizache, salvia dulce, agregamos, aile. Menciono de nuevo, licorice, cuachalalate, yuliana, huizache, salvia dulce, aile. Bueno, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Bueno, vamos a apartar aquí un poco para buches, para gargarismos. O sea, preparamos un litro, apartamos medio vaso y tomamos ese medio vaso y hacemos gargarismos, enjuagues bucales. Ese no, no lo pasamos, lo escupimos ahí a fregadero. Y después ya nos tomamos un vaso, ya que hayamos enjuagado nuestra boca, un vaso del té. Esto lo hacemos todos los días, el enjuague, y luego tomamos el té, el enjuague y tomamos el té. Y de esta manera salimos rápido. Bueno, entonces ahora, los suplementos que vamos a ocupar, vamos anotándolos. Utilizamos omega-3, violeta de castilla, té verde también, lactobacilos acidófilos. Es omega-3, violeta de castilla, té verde, lactobacilos acidófilos, son las cápsulas. Una de cada una antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte, viña, nos vamos. Gracias por su atención, señores, por su compañía. Muchas gracias a Vero, Félix. Gracias, Vero. Gracias a ustedes. Me despido con una frase de Lao Tse. El que domina a los otros es fuerte. El que se domina a sí mismo es poderoso. Hasta luego y que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. Gracias, Vero. El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud. ¡Gracias!